Son todas las que hay, son todas las que estamos asociadas en la región de Ramos Alispe-Saltillo. Ahorita tenemos alrededor de 320 industrias y para este año está programado o pronosticado que se instalen 14 industrias más. Y son industrias ancla que traen sus propios proveedores, que son pequeñas industrias o medianas industrias que también van a requerir agua. Entonces, afortunadamente, les comentaba, este gobierno estatal ha asumido responsabilidades y compromisos que el anterior ya había hecho y uno de ellos es la línea morada. La línea morada va a proveer de agua industrial desde el MAVE hasta la cementería de Apaso. Estamos trabajando en un censo industrial para detectar las necesidades de cada empresa. Como les comentaba, cada empresa tiene sus particularidades en las necesidades del agua. Detectando qué tipo de calidad es cómo podemos retroalimentar al gobierno sobre la calidad que necesitamos. Y para que ellos puedan realizar esa inversión, incluso estamos entre los asociados viendo la posibilidad de una co-inversión o de la creación de un ente híbrido, mixto, gobierno, iniciativa privada para poder darle continuidad a este proyecto. Sin embargo, es algo que aún no ve la luz, es algo que aún no se ha completado. Hace falta mucha voluntad política y hace falta mucho dinero para poder completar esta línea morada. Sin embargo, les hablaba de algunos datos duros. Y algunos de esos datos duros son, bueno, el que ya la visión catastrófica, el futuro ya no se alcanzó, ciertamente ya hace falta agua. La visión optimista de que no pasa nada, ¿verdad? El mundo ha tenido carástrofes a nivel global y siempre se ha recuperado. Entonces, a lo mejor ahorita nos faltaba, pero se va a recuperar. La tercera es, y les hablaba de que las empresas son más conscientes de su responsabilidad histórica en la gestión ambiental. De ahí que hayan surgido distintos tipos de gestión. Por ejemplo, el ISO 14000, que hay muchas empresas que lo hemos adoptado para la gestión ambiental, el ISO 500001, que es para la gestión de la energía. El ISO 200001, que es para la seguridad alimentaria, que tiene mucho que ver con el agua. Y el ISO 24510, que es actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua residual. Estos ISOs, estas normas, estos estándares internacionales, cada vez son más adoptados por las empresas, son costosos porque requieren de asesoría y de un compromiso real en el cambio de infraestructura y de políticas de cada empresa. Entonces, es un proceso lento, pero que las empresas han asumido al reconocer que nos falta el agua. Bien, tenemos otro problema que viene junto con el crecimiento económico. La instalación de nuevas empresas requiere definitivamente de nueva infraestructura. Y nueva infraestructura me refiero no solamente a la que requieren las empresas, sino a la que requieren las ciudades. La infraestructura para dotar de agua potable a los 100.000 habitantes nuevos que han tenido en los últimos tres años. Esa tío, ustedes se dan cuenta, ha crecido impresionantemente. Y es precisamente uno de los problemas que hemos detectado, la falta de infraestructura, o más bien que la infraestructura no da para el crecimiento, no va corriendo a la par. Otro de los puntos que hemos detectado es que necesitamos asumir este compromiso como industria porque consumimos el 42% de lo que se extrae. Entonces, es un mundo de agua esto que estamos consumiendo. Y si no vamos a ser giro al consumo del agua industrial, no la vamos a acabar. Y un crecimiento industrial tiene que ser sustentable. La industria apunté a las políticas públicas al proponer diversas políticas. Por ejemplo, estuvimos presentes en las consultas del Plan Estatal de Desarrollo, ahora que inició este nuevo gobierno, porque creemos que es una responsabilidad social el estar presentes y el levantar la mano para decir la problemática. Por último, lo que les quiero comentar únicamente es algunos datos así muy puntuales. En el acuífero Sartillo Ramos se le extraen anualmente 109 millones de metros cúbicos. 109 millones de metros cúbicos. Mientras que registra una recarga de solo 66 millones de metros cúbicos. Es decir, traemos un déficit de 43 millones de metros cúbicos. Por eso los pozos están agotados. Ciertamente se levantó la veda, que es una figura legal, pero se le cambió por el de reserva. Y el de reserva posibilita al gobierno a seguir otorgando concesiones. Pero no puede otorgar una concesión de aire, de agua donde no la hay. El acuífero Zapalina M. Su recarga anual es de 55 millones de metros cúbicos. Mientras que su extracción es de 90 millones de metros cúbicos. Con un saldo negativo de un 62%. Entonces, aquí creo que contrasta un poquito con las cifras alegres de AXAL. Que, digo, ellos tienen sus mediciones. Nosotros tenemos las muestras. Sin embargo, en lo que sí coincidimos es en la creación de conciencia sobre el cuidado del agua. Y bien decía él, no está en su predicción el promover el uso del agua industrial, pero sí el de la concientización. Y yo creo que la labor que está haciendo AXAL es muy buena en ese sentido. Y estamos trabajando también en la industria en esta concientización. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Obviamente los números dan para debate. Y yo sí los quisiera invitar a pasar al frente para platicar un poquito el relativo a qué sigue. O sea, las empresas todas tienen sus planes de crecimiento. Como bien dice Eduardo, vienen otras 15 este año a Ramos, con sus consabidos consumos de agua y sus consabidos trabajadores de consumo del crecimiento poblacional. Y platicar un poco en ese sentido, o sea, qué vemos y qué nos toca a todos juntos trabajar en ese sentido para no ponernos morados de vergüenza cuando nos alcance el destino. No sé si pasar y platicamos un poquito en el que sigue y cómo lo podemos administrar con esa conciencia que necesitamos generar, pues primero regionalmente, para resolver nuestros propios programas de este Valle del Saltillo. Y aprovecho la ocasión para recordar a nuestro amigo que pasa a San Morato Teciel, siempre preocupado por la sustentabilidad del Valle. Hay algunas preguntas por escrito, pero yo lo que pondría a los ponentes es qué sigue. O sea, cuál es su perspectiva desde sus diferentes puntos de vista. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la industria, que es el que nos compete. Yo creo que hemos dejado bien claro cuál es lo que sigue. Seguirá haciendo lo que estamos haciendo en el sentido de que la industria, la industria en primer lugar no es la que más agua consume, lo que más consume es la agricultura. Si nos ponemos a ver donde a lo mejor del 80-20 habría que echarle más kilos a los sistemas que tenemos de agricultura y de riego. Pero lo que nos compete a la industria, no sé, 12 o 8% que tenemos que hacer, es obvio, o sea, no usas agua potable. Si puede tener esa posibilidad de usar agua cruda, negra, y la podéis tratar, pues es la manera de no utilizar agua potable y definitivamente no echar descargas. O sea, que tengas descargas cero y utilices agua potable cero también. Esa sería la manera en que no impactaríamos para nada. Gracias, Amparo. Y pues sí, como les comentaba, hace unas semanas estuvo aquí la gente de Conagua, y sí, pues el 80% es agrícola y las áreas de oportunidad grandes están ahí, pero bueno, todas tenemos que sumar desde nuestras casas, negocios, industria, etcétera, etcétera. No sé qué sigue, sería la pregunta en perspectiva. ¿Hay agua o no hay? ¿Y cómo ver el futuro? Bueno, sí, como comentábamos hace rato, AMSA ha estado trabajando sobre llegar a la descarga cero y bajar el índice de consumo de agua cruda más posible. Hay que partir también del sentido de que para cuidar el agua se requiere economía. para cuidar, para que una sociedad viva también de forma viva, con una sustentable, una economía fuerte, que tenga su casa, que tenga su vestido, su ropa, requiere agua, requiere agua, requiere agua, la industria, porque es la que genera el motor económico, ¿verdad? Junto con la energía, junto con el transporte, junto con la agricultura, pero sí es muy importante darle el valor a cada una de las cosas. La industria cirúrgica, como AMSA, y lo digo en México, también, ha estado haciendo su labor de bajar el consumo de agua cruda para producirse de luz. Muchas gracias, Raimundo. También tenemos, ¿alguien quiere participar en esta misma pregunta? Sí, yo creo que a nivel de ciudad, lo que sigue es seguir, bajando la dotación por habitante y día. En Saltillo estamos en una dotación baja, consumimos poca agua por habitante, de lo que es 110 litros de habitante y día. Si, por ejemplo, comparamos con Las Vegas, están en 250 y hay poca conciencia. Aquí en Saltillo hay mucha conciencia, hay sistemas bajos. Ciudades tipo Barcelona están en 104, pero claro, están viviendo en apartamentos, no en casas. Con lo cual yo creo que sí, tenemos que estar alrededor de los 100 litros de habitante y día. Ir bajando la dotación por habitante. Así es, y bueno, luego nos encanta relalar los carros y rever el jardín, como dijo nuestro amigo Canasí Intre, verdad que hay que poner atención. Y reitero yo la idea, esta es la idea de todos. Y bueno, ya mencionaron de parte de los ponentes, pues la problemática o la lentitud de obtener ese tipo de permisos de uso de agua de riego, el asunto de la veda, que bueno, pues la participación del gobierno en todos sus niveles, pues es súper crítica y desde mi punto de vista, más para la optimista, pues creo que se puede. O sea, un trabajo en equipo que nos lleve como sociedad a avanzar. Hay una serie de preguntas que le voy a pedir a Alejandro que me ayude a leerlas. Sí, algunas van completamente dirigidas, las vamos a leer tal cual están escritas. Pregunta para el ingeniero Bosch. En el caso del acuífero Santillo Ramos Arispe, un reporte de 2015 de la Conagua señala que está sobreexplotado por los estudios de disponibilidad media. ¿Cuál es el papel de Axal para hacer frente a esta situación? Bueno. Tenemos que ver el origen de la información que implica la conclusión final de que el acuífero Santillo Ramos está sobreexplotado. Y el origen de esta información es que las concesiones que se han dado, si las sumamos todas, son superiores a la va extraída. Pero una concesión entregada no significa que este proceso esté explotando. Además, el estudio calcula el punto de ruptura que hemos hablado sobre un proyecto hecho de hace 20 años. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un proyecto en el acuífero de Santillo Sur. No el de Ramos Arispe y Santillo, sino el del acuífero sur. Este acuífero es deficitario. ¿Por qué? Porque el estudio estaba hecho de hace 20 años. Bueno, el estudio reciente, en 2016, da una recarga anual de 80 hectómetros en positivo. Cuando en la ciudad de Santillo estamos consumiendo 53 hectómetros. O sea, más de lo que estamos extrayendo hoy a los de Santillo de su usuario. Es decir, tenemos que un poco ver qué fechas son nuestros estudios. Si los pozos concesionados están realmente todos explotando. Y estamos viendo que nosotros tenemos un sistema, vamos a decir, más empírico. Que es el espejo del aire. Si el espejo del agua sube, es que entra más agua de la que sale. Y aquí me gustaría recordar las palabras de nuestro amigo del Instituto de Tecnología del Agua de hace una semana. Donde remachaba que mucha de la solución está en la tecnología. O sea, si hay discrepancias en volúmenes de cargas y descargas de acuífero. Pues es porque no medimos bien. O le hacemos como las tienditas de antes. Una es la báscula de comprar y otra es la vender. Pero la solución importante para tener datos duros, pues tienen que ser científicos y precisamente duros. O sea, en el caso tejano, pues necesitamos el control automático y transmisión de datos en cada pozo. Para poder saber exactamente cuánto se está extrayendo cada uno. Y la tecnología está en la tienda y tampoco es un costo del otro mundo en la transmisión de datos ya en estos días. Bueno, me permití agregar un poco en este punto porque... La segunda parte... Ah, perdón. Porque también la intención de la cátedra, pues es ir amarrando para los que están asistiendo los diferentes puntos de vista de las instituciones gubernamentales, usuarios domésticos, industria, etc. Perdóname, André. Es que no respondí a la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es el papel de acción, presidente? La mejora de la eficiencia, la mejora de la eficiencia física. Este año, a fecha... Tuvimos el Consejo de Administración el 2 de octubre. A fecha 30 de septiembre, acumulado 1 de mil 30 de septiembre, estamos extrayendo menos agua que el mismo periodo del año anterior. Y esto es gracias a las eficiencias. Aún cuando la ciudad de Saltillo recibe un 2.3%. Bueno, pues es la mejora de la eficiencia, recuperar el agua de las redes. Se pierde mucha agua en las redes. Gracias. Pregunta para AMSA. ¿Cuáles fueron las principales... Motivaciones. Motivaciones ambientales, económicas o legales para elaborar innovaciones y mejoras en la gestión del agua? Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo crear conciencia en otros sectores productivos y en la sociedad en general. Bueno, comentábamos que desde 1996 AMSA se adhirió a ciertos compromisos con la misma Secretaría de Medio Ambiente, en tanto se apartaba como Profefa, en el cual se comprometió a ir haciendo una serie de inversiones con la finalidad de mejorar el consumo de su agua, ¿no? y en darle tratamiento a su agua residual. Entonces, se hizo un programa de trabajo en el cual cada año se manda un reporte a la actualidad y se le da cumplimiento a estos programas. Entonces, primero, como ingeniero de presentación, se hizo un diagnóstico, sino que fue una marca existente, en el que se va a hacer un periodo de vida, que fue una parte de la realización, en el que se va a hacer un periodo de vida, que fue un punto de toque que iniciamos en la vida de la vida. Además de esto, bueno, ahora también la conciencia económica o ambiental se da, además de que ya la traen las personas, las soluciones se sirven para ir mejorando cada vez más. También las cuestiones legales de costo es un punto también muy importante, lo mencionaba yo en el que sale ahorita el agua cruda, el costo por metro público, y el costo por metro público, entonces eso te obliga un poco, mucho también, a que utilices, a que son todos los proyectos que tienes que invertir en equipos para poder tenerse, para poder tenerse, para poder tener la forma. Muy bien, siguiente. ¿Qué disponibilidad tiene la Aiera en aprovechar y abastecerse de agua residual tratada, de la planta tratadora de agua residual de Sartillo, línea de agua tratada, donde solamente 15 empresas de Ramos Arispe tienen interés en aprovecharla de las 300 que existen? Importante, el acuífero Sartillo Ramos Arispe está abatido y la calidad está degradada. Esto no ha provocado interés en los asociados, debido a que la calidad del agua que ofrece la planta tratadora de Sartillo no es la requerida. Si la calidad fuera la requerida para los procesos industriales de ciertas plantas, yo estoy seguro que las plantas la adquirirían. Y de ahí que le apostemos a la línea morada, porque nos ofrece, estamos en la etapa del censo para identificar qué tipo de agua necesita cada industria, cada proceso es diferente. Sí estamos interesados, y hablo por todos los asociados, pero también estamos interesados en adquirir agua realmente requerimos. El compromiso ambiental tiene que ir de la mano. Para que una empresa sea sustentable, tiene que ser sostenible. Entonces el compromiso ambiental para una empresa tiene que ir amarrado también con el futuro. no podemos adquirir agua para tirarla al arroyo. Hay muchas empresas que si no vas a tener esa propia planta tratadora, no le pueden dar el consejo por el proceso que tienen y sin embargo la regresan o la retornan a los acuerdos. Sí, tratando de agregar, hablando de futuro, aquí hay la noticia buena y la mala. Pues la buena es que tenemos mucha agua en la planta tratadora de residuales de Saltillo, y bastante. La mala, como bien mencionó Eduardo, pues está toda la línea morada porque no hay lana, ya hablándolo así coloquialmente, pues tiene que haber un punto de quiebre, una solución, pero lo importante es que el recurso ahí está. Sí, y como bien mencionas, pues en un punto catastrófico, ahí es donde entra nuestra inteligencia y trabajo en equipo para utilizar esa gran cantidad de agua que está tratando la tratadora de aguas residuales de Saltillo. Me voy a permitir, estamos con los concursos y las entregas de premios aquí con Alejandra, pasándonos el micrófono. Me voy a permitir leer la siguiente pregunta. Después de cada periodo de lluvias, ¿qué tanto se recuperan los acuíferos? Como para saber cuánto tiempo tenemos sin llegar al punto de quiebre. si se prestara una sequía prolongada, como ya la tuvimos en los noventas. O sea, la pregunta es, después de cada periodo de lluvias, ¿qué tanto se recuperan los acuíferos? Pues no sé si en Torreón, Saltillo o Ramos, pero pues la pregunta ahí está, que no sé quién le quiere traer. Pues depende de lo que llueve y los tiempos. Bueno, un acuífero es como un organismo vivo y tiene sus tiempos. No es que llovió y subió al otro día, y aquí hay muchos expertos en el salón de esto, pero también hay que ponerlo sobre la mesa y cada acuífero tiene su dinámica en escurrimientos, en infiltración, etcétera, etcétera. Y es muy similar a un yacimiento petrolero, permeabilidad del suelo, permeabilidad de las diferentes capas. Entonces, pues yo como que agarré una pregunta y me la complementa Jordi, pues depende de cuánto llueve y cuánto le saques. Y yo, Aguí nos manda a un balance, o sea, un balance con escenarios. Tenemos que tener escenarios regionales de entrada, de agua y reuso y escenarios regionales de salida para tener un balance, pues el Valle del Saltillo, que no sé si alguien de aquí, de las autoridades que saben esto, saben si existe, yo lo desconozco. Por favor, si pudieras comprensar. Justo lo estábamos haciendo el ejercicio cuando estábamos preparando la plática. Y si, por ejemplo, no lloviera nada durante seis años, los niveles irían bajando y llegarían al punto mínimo que llegaron en el año 2003. Es decir, si hoy no lloviera nada y siguiéramos distraídos 2.690 litros por segundo, 1.700 litros por segundo, en seis años llegaríamos al nivel del año 2003. ¿Qué significa eso? Que a partir, si siguiera sin llover, tendríamos que bajar más profundas las bombas. Esto implica más gasto eléctrico, más dificultades en la explotación, pero aún podríamos bajar más las bombas. Es decir, yo creo que, no sé si respondo a la pregunta exactamente, pero podríamos decir seis años para empezar a tener problemas en la gestión del agua en la ciudad. Seis años, sin lluvias. Sin lluvias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los ponentes tiene los datos reales sobre las condiciones de los pozos en Saltillo? Nosotros tenemos la publicación de la memoria anual. Justo ahora se puede publicar la memoria 2017. Está en la página web. Allí, pues, pueden consultar. Y además, les invitamos también a que vengan a agua en Saltillo, allí en Becarranza, en 1819. Y, pues, tenemos ahí una plática más directa. O sea, creemos que tenemos muchos datos. No sé si los tenemos todos, pero muchos se pueden ver. Desarguésele arriba, Jordi, porque aquí vienen dos patatillos y una para nuestros amigos de Peñoles. Si la ciudad de Saltillo tiene el 55%, es el mayoritario, ¿por qué Aguas de Barcelona, socio minoritario, que ya como se explicó, eso es México, es el administrador del agua? ¿Se renovó el contrato otros 25 años? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe en el 2026 fue al pasado. Y en todo caso, van a ser las autoridades que van a salir. Sí. El socio privado, ahí no tiene la potestad, ni la legitimidad, ni la legitimidad, ni la legitimidad. Son las autoridades, y las autoridades municipales, principalmente, porque el contrato es un contrato municipal. Así es. Este es muy importante aclararlo, porque, digo, lo que ya le dijo Jordi, voy a pasar a lo siguiente, es que ya le di, ¿Es Peñoles la principal causa de la contaminación de agua con el escénico? Es la pregunta. Y es muy importante aclarar este punto. Peñoles, yo no sé quién, en Torreón, el problema que tiene del arsenicismo, es ya de, es de años. O sea, Torreón tiene problemas con el escénico y con los sulfatos, pero eso es endémico, o sea, toda la cuenca que rodea Torreón es una caliza, y esa caliza se ha deslavado por millones de años, y es de oro. Entonces, la concentración de escénico y de sulfatos está rumbo, sobre todo a Matamoros, a la zona de, contraria, a donde está el acuífero de Peñoles, ¿Sí? O sea, Peñoles, ya les había dicho que lo que fabrica es plomo, plata, oro, sí, no fábrica arsénica. Entonces, si hay un problema grande de arsénico en Torreón en toda la región, pero es endémico. Nuestro ya está.